Cantón Yantzaza, su nombre es de origen shoar que significa el Valle de las Luciernas, es una de las regiones más ricas de la Amazonía, en naturaleza, diversidad cultural y gastronomía. Te invitamos a conocer más sobre este pedacito de selva amazónica. Datos generales, se ubica al norte de la provincia de Zamora, Chinchipe, limita al norte con la provincia de Morona, Santiago y el Cantón del Panqui, al sur con los cantones Centinela del Cóndor y Paquilla. Al oeste con los cantones Zamora y Yacuam, y al este con el país vecino Perú. Fue fundada el 26 de febrero de 1981 y está conformada por tres parroquias, una parroquia urbana, Yantzaza, y dos parroquias rurales, Sicaña y Los Encuentros. Yantzaza es la segunda ciudad más poblada de la provincia, pues cuenta con una población de 18.675 habitantes. Gracias a su biodiversidad, se encuentran ríos, cascadas, cavernas y hermosos paisajes naturales. Cascada a la Luna Según la leyenda cuenta que, en las noches de luna llena, sobresalen de sus aguas una hermosa y encantadora mujer, que llena de alegría y cautiva el espíritu de quienes la visitan. De ahí nace su nombre. Es la puerta de entrada hacia el corazón de la naturaleza y está ubicada en la parroquia Chicaña, en el circuito de Los Guayacanes, y es un suelto de agua a más de 20 metros de altura. Cascada al tobogán Cascada a la Corazonada Cascada a la Corazonada Un lugar increíble, rodeado de naturaleza. Se encuentra en la parroquia Chicaña, en el circuito de Los Guayacanes, y tiene una altura de 10 metros aproximadamente. Cueva Guayacanes En la parroquia Chicaña, en el circuito de Los Guayacanes, yace una imponente boca de túnel, de 50 metros de profundidad. Es una de las más representativas del circuito, y es ideal para los amantes de la espeleología. Tiene entrada y salida para su exploración, cuyo interior es accesible y se puede observar estalagmitas y estalactitas, y diversas formas de vida animal. Piscina Natural Su nombre se debe a las diferentes cascadas que han formado un depósito de agua, asemejándose a una piscina, pero de forma natural. También pertenece a la ruta de Los Guayacanes, cuyas aguas cristalinas invitan al turista a sumergirse en el corazón de la naturaleza. Cascada Reina del Cisne Está ubicada en Mercadillo, a 3 kilómetros de la parroquia Los Encuentros. Tiene una altura de 35 metros aproximadamente. Sus aguas cristalinas son ideales para tomar un relajante baño. Además de sus atractivos naturales, Yancesa consta de riqueza cultural, la cual se refleja en los siguientes atractivos. Iglesia Santa Marianita de Jesús Está ubicada en el barrio céntrico de la ciudad, frente al parque central. Fue construida en el año de 1969 por el párroco Francisco Luis Bastida, y se constituye como el templo más importante de la ciudad. Balneario La Oruga Es un espacio recreacional para el disfrute de actividades entre familiares y amigos. Fue inaugurada el 9 de febrero del 2018, y está ubicado en el barrio San Antonio, donde se aprovecha las refrescantes aguas de la quebrada de Llanzaza. Parque Central de Llanzaza Es ícono del Cantón Llanzaza, en el cual se realizan celebraciones y es punto de reunión y referencia para los turistas. Se localiza en el centro de la ciudad, en la avenida Iván Río Frío, y fue reconstruido en el año 1994, en el cual se encuentra edificios emblemáticos como la Iglesia Santa Mariana de Jesús y el edificio municipal del Cantón Llanzaza, donde está la unidad de turismo. Mirador El Árbol Recibe este nombre al estar situado en un árbol tallado. Está ubicado en la avenida Rafael Puyaguari, en el kilómetro 1,5 vía Los Hachos, en la hostería Tierra Dorada. Es un lugar con una vista espectacular, en la cual se puede observar el Valle de las Luciérnagas, convirtiéndose en un lugar ideal para plasmar recuerdos de por vida. La riqueza cultural no solo está en sus sitios, sino también se encuentra en su gente. Tal es el caso que Llanzaza es conocida por su pluriculturalidad que permite un intercambio cultural. Ya que aquí se encuentra la nacionalidad Schwarz, que tiene sus propios bailes, cantos e instrumentos musicales. Se dedican a la agricultura, pesca y caza. Utilizan la medicina natural porque son defensores y conocedores de las bondades curativas de las plantas que existen en sus territorios. Llanzaza, al estar habitada desde tiempos de antaños por esta nacionalidad, está influenciada por su cultura. Y los turistas que lleguen aquí podrán disfrutar de su gastronomía, tradiciones y costumbres ancestrales. Además, también se encuentra el pueblo Saraguro, que llegaron desde la provincia de Loja a este cantón hace 55 años. Específicamente, están asentados en la parroquia chicaña. Hablan quichua y español. Es un pueblo que se dedica a la agricultura. Actividad productiva que se realiza con técnicas artesanales. Y tienen herencia colonial en creencias religiosas. Dentro de la vasta cultura del territorio, destaca la gastronomía. Existen platos representativos como el ayampaco y las ancas de rana, que se pueden ver en estas imágenes. Además de chontacuros, el caldo de corroncho y la tilapia frita. Estos platos se los puede acompañar con la chicha de yuca y de chonta. Entre las actividades que se puede realizar en el cantón, está el senderismo, la fotografía, el paseo a caballo, el avistamiento de flora y fauna, el paseo en bote y la espeleología. Estas actividades se las puede realizar en los atractivos mencionados anteriormente. Para ir desde Quito a Yanzasa, primero se debe tomar la carretera Panamericana. Y después tomar la E35, que es la troncal de la sierra, hasta la provincia de la Suay. Luego hay que dirigirse hacia la E40, la transversal austral, hasta Gualaquiza, donde hay que tomar la E45, que es la troncal amazónica, y finalmente dirigirse hacia el barrio 26 de febrero. Y listo, habrás llegado al destino. Estructura empresarial El cantón posee un total de 44,83% en alimentos y bebidas, seguido de alojamiento con 41,38%, en intermediación tiene un 6,90%, mientras que en operación e intermediación tiene un 3,45%, y en transporte turístico tiene un 3,45%. Cabe recalcar que el cantón no cuenta con centros de turismo comunitario y parque de atracciones estables. El único dato que se encontró sobre la demanda turística de Llanzaza fue que en el 2014 llegaron aproximadamente 15,500 turistas. El perfil del turista que se va a detallar pertenece a la parroquia chicaña. Los turistas que llegan al territorio lo hacen en feriados y fines de semana, provenientes de la misma provincia y de las provincias aledañas como Morona, Santiago y Loja, es decir, es netamente nacional. Los motiva las vacaciones, recreo y ocio. Visita familiares y amigos y también por negocios. Gastan un promedio entre 10 y más de 20 dólares en alojamiento, alimentos y bebidas, transporte y otros gastos. La mayoría llega en compañía y pernoctan entre una y dos noches. Llegan al sitio por recomendación de familiares y amigos. Campañas promocionales El Cantón cuenta con varias campañas promocionales en sitios web oficiales, también en la plataforma de YouTube y en redes sociales. Además, cuenta con una aplicación móvil donde los turistas podrán encontrar información que facilita la promoción del turismo en el Cantón. Esto ha sido todo. Y recuerde, el Valle de las Luciérnagas es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. ¡Visítalo!